El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés Mendoza, criticó el pésimo manejo que ha hecho el prigobierno de Pemex y la economía mexicana. Es una pena que nos demos cuenta que la empresa mexicana está produciendo ya no 200 mil barriles menos al día, 300 mil barriles menos al día respecto de los dos y medio millones de barriles que se producían en el 2012. Además, el líder parlamentario aseguró que la medida anunciada para liberar la importación de gasolina se quedó corta y es un engaño para los mexicanos. Si verdaderamente lo que quiere el gobierno de la República es mejorar el precio de la gasolina, está en sus manos y nosotros ya lo propusimos. Lo que dijimos es que disminuyera el IEPS en un 50%, lo que significaría dos pesos menos en el costo de la gasolina que pagamos todos los mexicanos. Si el gobierno federal quisiera, de un día a otro pudiéramos dejar de pagar los 13 pesos aproximados por litro a 11 pesos aproximados por litro de gasolina. Ante la difícil situación que México enfrenta, el coordinador del PAN solicitó formalmente que comparezcan los titulares del Banco de México, Hacienda y de Pemex ante diputados. Como parte del trabajo legislativo, la diputada Eloisa Talavera planteó cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional consideramos que es pertinente llevar a cabo una reingeniería en la actual estructura organizacional en la materia. Y por eso el día de hoy presento esta iniciativa que crea la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque estoy convencida de que es fundamental la creación de condiciones apropiadas en favor de la investigación como una prioridad de Estado en aras de alcanzar el establecimiento y la consolidación de nuevos y más eficaces esquemas de desarrollo que ayuden a México a ser un país más competitivo. El diputado Juan Pablo Piña presentó iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La iniciativa, entre otras cosas, propone a los patrones pagar a las mujeres y a los hombres salarios iguales por trabajos desempeñados, impuesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales. Y a quienes no lo cumplieran se harán acreedores a una multa de 50 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización. Otra de las iniciativas planteadas fue la de la diputada María Rosario Rodríguez, cuya propuesta busca que los padres de familia tengan derecho a servicios de guardería. La presente iniciativa busca reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social para que hombres y mujeres, sin importar su Estado civil, solo por el derecho de ser derechohabientes, tengan acceso al servicio de guarderías infantiles para sus hijos. Los diputados panistas respaldaron el dictamen que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En el caso particular de los servidores públicos, estos deben de actuar con responsabilidad para no perpetuar conductas discriminatorias basadas en el género o de ningún otro tipo. Para lograrlo, es indispensable que haya procedimientos administrativos al interior de las dependencias de gobierno a efecto de inhibir, prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género en cualquiera de sus modalidades. El Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro también se manifestó a favor del dictamen que reforma la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Votaremos a favor de los dictámenes que hoy discutimos porque reconocemos que las personas adultas mayores representan una enorme riqueza para la sociedad y contribuyen de manera significativa al desarrollo de nuestro país. Con las reformas propuestas, se busca fortalecer sus capacidades económicas de manera sujetas de las acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales. También avalaron cambios a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Si bien es cierto, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad ya contempla en sus atribuciones la promoción de accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas. También lo es que la ley es omisa en relación a un proceso de recepción de quejas o denuncias ciudadanas de deficiencias en la infraestructura física pública. Con el voto favorable de Acción Nacional, diputados abrogan la Ley de Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda. La Comisión llegó a la conclusión de que la ley a que se refiere el presente dictamen ha perdido vigencia real al no existir el objetivo y situación que motivó su creación y vigencia, por lo que no tiene aplicación alguna en el momento actual. Incluir tratamiento de insuficiencia renal en el Catálogo Universal de Salud del Seguro Popular fue el exhorto que le hicieron los diputados a la Secretaría de Salud. Las autoridades deben de adecuar los programas públicos para que respondan a las necesidades de nuestra sociedad, que en realidad actualmente en México hay más de 10 millones de personas que sufren insuficiencia renal y muchas de las cuales requieren de tratamiento de diálisis. Una persona con esta enfermedad paga de entre 80 y 170 mil pesos mensuales si es cuando se realiza diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. Además, el PAN manifestó su preocupación por el manejo inadecuado de los casos de influenza. En el grupo parlamentario del PAN nos pronunciamos a favor de este punto de acuerdo para exhortar a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno en materia de salud a no ocultar cifras reales de la estadística, sino intensificar las campañas de información y emitir una alerta a tiempo para la prevención de la influenza en todos sus tipos, regularizar el abasto de medicamento y sobre todo orientar cómo disminuir la cadena de transmisión. Combatir la corrupción en México, venga de quien venga, fue el llamado que hizo el coordinador del PAN, Marco Cortés Mendoza, al participar en el primer foro nacional anticorrupción. Hoy podemos construir un cambio de paradigma que nos haga trascender como legisladores y como mexicanos. Podemos sentar las bases para que la corrupción en México sea castigada, venga de donde venga, se trate de quien se trate. Si terminamos con la impunidad en nuestro país, estaremos haciendo una de las contribuciones más valiosas en la historia de México moderno, una contribución que puede representar una redistribución de al menos nueve puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!